Anota. El jueves será 23. ¿Está viendo la posición del son? No, estoy viendo en la cocina del guardafauna. Tiene un almanaque con fotos de gatitos preciosos. Hoy conoceremos cómo fueron concebidos dos proyectos independientes argentinos que alcanzaron muchísimo éxito tanto a nivel local como internacional. Los Peques, serie de animación en 3D realizada en la Patagonia, Argentina. Y El Empleo, un cortometraje que ha participado hasta ahora en 180 festivales en todo el mundo y que ganó 98 premios. La producción de El Empleo llevó alrededor de dos años y medio justamente por esta metodología de trabajo de trabajar en los ratos libres o en los baches entre otros trabajos. El objetivo nuestro era hacer un buen corto que tuviera contenido y que dijera algo. Y bueno, nos fue mucho mejor de lo que esperábamos, la verdad. Generalmente lo que sucede en el mundo de la animación o la gente que trabaja en la animación es que está muy enfocado en lo técnico, en la resolución a nivel formal, digamos. Y no tanto en lo que son los contenidos, en lo que se está contando, en el mensaje, en el subtexto de lo que se está diciendo, en las ideas. ¡Gracias! 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 La idea surgió a partir de la observación de la realidad básicamente, de ver lo que pasaba alrededor nuestro, de experiencias personales también, de vivencias, de trabajo, de distintas situaciones de la vida y de una postura también ideológica que uno tiene ante la realidad. Y bueno, de ahí fue surgiendo más o menos. Nosotros trabajamos principalmente en animación 2D, digamos, dibujo animado. Trabajamos haciendo cortometrajes de autor de manera independiente y por fuera de lo que es, digamos, la producción industrial, si se quiere, de la animación. ¡Gracias! 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 Trabajamos mucho tiempo en estudios nosotros, haciendo licencias, en trabajos comerciales. Pero bueno, en un momento decidimos salirnos un poco de lo que era la vida del trabajo de licencia, o netamente comercial, para enfocarnos más en lo que es la animación de autor. Y el cortometraje que estamos haciendo ahora, que está dirigido también por Santiago Bou, se llama Padre y es en Stop Motion. Es un corto que habla un poco sobre Argentina, sobre cierto sector de la sociedad argentina y relacionado también con la historia, un poco rozando el tema de la dictadura y que, bueno, queremos encararlo y que nos parece que es valioso que se haga desde la animación, siempre muy acotada a determinados temas o determinado público, que nos parece interesante abrir ese campo. Ya el hecho de generar una pieza de principio a fin obliga al realizador a tener siempre el mapa muy en claro, a tratar de que cada uno de los diferentes procesos que componen un capítulo o una pieza audiovisual, tenerlo bien, el panorama muy en claro en la mente para que a fin de cuentas la pieza llegue, sea la que uno imaginó. Por ejemplo, nosotros para hacer un capítulo de Los Peques, se comienza todo a partir de un guión. Y hay veces que sale de una, hay veces que uno no hace tiempo para escribir todo lo que le nace y hay otras veces que hay unas sequías que pueden llegar a ser alarmantes. Los Peques siempre han valorado las diversas ramas de la ciencia. La medicina, por ejemplo, no guarda secretos para un venerable anciano Peque. Ajá, hay que internarte. Pero si es una espina en el dedo gordo. Bueno, entonces te tiramos el cuerito. Tomate dos de estos. Pero está vacío. ¿No querías adelgazar vos? No, yo estoy chocha. Vine a buscar un perfume. Ajá, hay que internarte. Acá tenés leche con miel. Para que crezcas mucho y algún día llegas a ser como yo. Probablemente sea uno de los procesos más aleatorios o casuales que tiene. Porque en lo demás uno ya se puede establecer cronogramas y seguirlos para tratar de llegar en tiempo y forma. Cuando uno tiene el guión ya se pueden grabar las voces y los matices de la voz o la forma de representación ofrece ya el panorama de cómo puede animarse. Cómo se puede llegar a hacer la animación. No solamente a la hora de la expresión facial o de la vocalización, sino también en la expresión corporal. El gesto cuando uno dice tal frase. Y este elevador serviría para volver a subir a los pichones caídos del nido. ¿Qué tal? Ya está ahí el pichón. Veo. Atenti, eh. Hans. La sovita. Ya vol. Y de paso les enseñás a volar. Che, ¿y si te inventás algo para descolgar a Nino? Hay un proceso que se puede hacer que generalmente nosotros manejamos en otra línea temporal, en otro momento. Que no se hace para cada capítulo, sino que hay veces que nosotros le dedicamos un tiempo a la filmación de los escenarios. En muchos casos, esas filmaciones ya están planificadas en base a cómo van a ser las escenas. Y en otros, hay veces que aparece un cuadro, una imagen, una postal, que realmente uno se quiere llevar, la quiere filmar. Y bueno, hay muchas escenas de los capítulos que han surgido de esas filmaciones, que no estaban planificadas de esa forma. Uy, vamos a terminar como Rocky. ¿Con muchos capítulos? No, con la trompa, sí. Con lo que tardamos en hacer cada episodio, la gente nos va a hacer... Con las imágenes de fondo y con los personajes ya animados, se procede a hacer el trabajo de integración, donde se tiene mucho cuidado con las luces, las sombras, la temperatura visual de los personajes para emparentarse con los fondos, y la superposición de cualquier objeto que pudiese participar en el plano. Y cuando uno ya tiene las imágenes logradas de los personajes ya actuando en los fondos, se procede a hacer la edición en base a la base sonora donde ya está musicalizado y se obtiene la pieza final, el capítulo, donde ya después quedan los detalles de postproducción o el trabajo de subtitulado. Los Peques y el Empleo son dos brillantes piezas animadas que demuestran que la producción independiente también es posible. ¿Con quién hablas, Nino? No, corte, Chico. Ponele más sentimiento, viejo. La gente te quiere ver. Siempre estás ahí, escondido. Sentí el papel. Oh, guarda, habló Alterio. Se tira de un arbolito y dice, Oh, recorcho, Liz. Yo me había quedado mudo. Había encontrado un ñomo. Llame ya, pero escuchame. Bueno, sigamos. Grabando. ¿Con quién hablas, Nino? ¿Con quién, con quién? Decídmelo por lo que más quieras. Corte. Eh, con menos sentimiento, Fito. Entendido, querido. Acción. No, no es así. Es... ¿Cómo es? Corte. Prendete la letra, pescado. Producción. Ese individuo me está molestando. No, no. Ese no es el garrote de utilería. Bueno, che. Me olvidé de cambiarlo. Acción. Paren. Paren que me pongo los dientes. Corte. Paya, che. No, 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 no. Estos sonbiles. El que parece una trucha. El que parece una trucha.